Muy bien, vamos a conocer a una de las tres incorporaciones hasta hoy de Lanús. Vamos a charlar con Luciano Becacis, que nos da un ratito después del entrenamiento para charlar con el Luciano. ¿Cómo estás? Gracias por esos instantes. Bueno, primero gracias a ustedes por darme la posibilidad acá de estar charlando un poco y presentándome a la gente de Lanús. Y acá, bueno, es todo bien, adaptándome, como te decía. A lo bueno uno se acostumbra rápido, así que bueno, contento y esperando este desafío. Vos sabés que para toda la gente de Lanús, el mundo de Lanús, fue medio una sorpresa tu nombre. No estaba en el mundillo de los apellidos. Y hasta también la posición, ¿para vos también fue una sorpresa? ¿Fue algo que se hizo rápido? Yo cuando avisé, va, en realidad yo había avisado ya hacía tiempo que no iba para el adentro, para el tema de los dirigentes de Engoel Cruz. Yo se había avisado hace un tiempo que no iba a continuar. Cuando realicé la conferencia de prensa para, bueno, despedirme de la gente. A los pocos días tuve contactos de acá de Lanús, hacía ya tiempo que venía con este interés. Así que bueno, sí, fue una sorpresa decir contacto al principio, pero bueno, yo ya más o menos lo venía analizando la posibilidad. Sí, o sea, lo venían tejiendo por lo bajo porque en lo que se refiere a rumores no lo teníamos y tampoco en la posición. Es que creo que es la única, va, la forma más factible de que se realicen las cosas, por ahí cuando se habla tanto de realidad. Se complica todo, ¿no? Sí, sí, no se complica o no es tan real el interés como parece. Es más una bombita de humo que otra historia. Queremos conocer un poquito, los que seguimos a Lanús y me imagino que la gente también, de dónde venís, por qué clubes pasaste, obviamente la posición ya prácticamente todas las conocemos, pero vos sos un chico que hacés inferiores en Central, ¿no? Sí, sí, bueno, yo comencé en Rosario Central, en Rosario yo soy de allá de Rosario, después fui a River, tuve un paso bueno ahí por River, que es donde debutó en la AVE Nacional cuando River desciende. Estuve, bueno, dos años ahí, después tuve otro año en Primera, y de ahí fui para Quilmes, un año de préstamo a Quilmes, y de Quilmes me fui al Pescara de Italia. Estuve, bueno, ahí en Italia y después volví y tuve este paso por Gode Cruz, que fue donde más tiempo estuve, fueron tres años y medio. Lo de Central, ¿uno lo toma como una frustración de haber hecho todas las inferiores y no haber podido debutar? No, no, creo que no, va, por lo menos no, así no lo siento, y no, creo que no fue una frustración. Yo pude continuar mi carrera en otro lado. Siempre, desde chicos, tuve la convicción de que si no era en un lugar era en el otro, que si uno hace lo que tiene que hacer, lo que corresponde. Obviamente hay factores externos también que influyen en esta carrera, pero bueno, todo lo que estaba a mi alcance yo lo estaba haciendo bien, así que siempre mantuve las convicciones de que iba a poder ser jugador profesional. ¿Y se te abre la puerta de River? Sí, 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 se me abre la posibilidad de River. Y bueno, la tomé. En ese momento, bueno, no sabía que no iba por ahí al primer equipo. Sabía que, lógicamente, venía de estar en reserva por ahí en Central. Y bueno, acepté el desafío y bueno, gracias a Dios me fue muy bien. ¿En Central vos hacés reserva pero no tocás primera o hacés banco de primera? Una fecha. Y después te vas a River, te toca un momento álgido de River, ¿no? Sí, 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 pero bueno, también estaba ahí donde juego muchos partidos en reserva, me adapto al club, me adapto obviamente a Buenos Aires, que es el mismo país como todo, pero requiere una adaptación porque es otro ritmo de vida. Yo venía de Rosario, por ahí ahora Rosario está un poco más movido, pero en esa época, hace ocho años atrás, era por ahí distinto. Así que sí, hice mis primeros tiempos ahí de adaptación y bueno, después gracias a Dios pude debutar. Sí, siempre Rosario fue lo más parecido a Buenos Aires en el interior y también Córdoba, ¿no? Sí, sí, ahora está un poco más parecido, pero antes era un poco más tranqui. ¿Ahí lo conocías a Quiñón de esa época? A Facu Quiñón lo conozco así de arriba, sí. Bien, ¿y cómo viste esa experiencia de River? Fue muy movilizante para alguien que recién empieza, ¿no? Sí, sí, lo que yo siempre digo es que era mi primera experiencia, entonces no la podía comparar con nada. Era lo único que conocías en ese momento. Exactamente, ahora que lo veo ya habiendo tenido otras experiencias, sí, bueno, fue difícil, se vivía un clima de tensión bastante fuerte, pero bueno, supimos sacarlo adelante y bueno, pudimos devolver a River a la primera categoría de fútbol argentino. Pero eso te hace madurar también como jugador, es vivir, a ver, al no poder comparar, pero las tenés todas juntas. Muchos, muchos de los chicos que estábamos ahí, por ahí nos hablamos ahora y sí, sí, te hace madurar, te hace crecer a la fuerza, crecer a la fuerza tampoco es del todo bueno, pero bueno, termina siendo mejor que no crecer, así que pudimos hacer nuestra experiencia ahí y bueno, después cada uno la capitalizó de la manera que más le combina. ¿Se te abre la chance de ir a Quilmes? ¿Se te cierra la puerta de River? ¿Cómo fue esa historia? Esa historia fue, bueno, por cuestiones ajenas al fútbol, que desconozco, que toqué más o menos de oído, como me dicen, pero bueno, fue que en un momento estaba todo bien y un día para el otro no, no por haber hecho algo dentro de la cancha, porque bueno, no fue por una situación futbolística, desgraciadamente uno, bueno, como te decía antes, a veces dependen de decisiones de terceros o factores externos que influyen en la carrera del futbolista, en ese caso yo fui víctima de un factor externo, muchas veces esos factores externos te potencian y te ponen por ahí por encima de tus posibilidades, otras veces te quitan posibilidades, a mí me tocó, bueno, esa experiencia, pero bueno, como parte del crecimiento, me sirvió para crecer como persona también, me sirvió para conocer el ambiente también como era, y nada, lo tomo todo con, hoy es todo con felicidad y bueno, y agradezco de haber atravesado todo y poder haber aprendido eso. Antes de ir a Quilmes quiero, ¿vos tenés repre? ¿O tenés el mismo repre que en aquel momento? No, gracias a Dios no. Es muy difícil dar con la tecla, ¿no? De un repre que te defienda... No sé, a mí no me... Yo reñigo mucho cuando se habla del futbolista y se generaliza, entonces yo no quiero generalizar. Tuve tres, dos que me arruinaron la... No me arruinaron porque pude reponerme, pero sí me atrasaron y me complicaron un montón las cosas, y bueno, ahora tengo otro que es totalmente distinto, y bueno, creo que ahora estoy muy conforme, muy tranquilo, y bueno, confío mucho en ellos y me lo han demostrado, digamos. Y cuando aparecían estos bolonquis, ¿qué función tenía la familia? La familia, gracias a Dios, siempre cumplió la función de familia, digamos. Nunca se metió en lo mío. A ver, yo tengo a mi viejo que siempre se dedico, estuvo en los medios de comunicación, y tiene algunos paralelismos la carrera por el tema de la exposición, por el tema de factores externos también que influyen, y entonces él sabía o siempre supo cómo manejarse. De hecho, bueno, él cuando quiso, imagínate que él tiene 55 años, hace, imagínate, 35 años, 40 años atrás, él quería ser actor, y imagínate cómo lo tomaban antes, que quería ser actor, que era muy difícil. Entonces un poco tenía el camino allanado en ese sentido, así que bueno, con mi familia tengo solo palabras de agradecimiento, y me ayudaron mucho y fueron de mucha contención. Sí, y a través de eso también te van marcando un poquito el camino, y te van encuadrando, para que un pibe jovencito no se desbande ante esa situación. Sí, 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 lógico. Yo siempre a veces me pongo a pensar, y con la cantidad de cosas que me pasaron a mí, hoy no debería estar en un club como en algo, digamos. Si haces por ahí la radiografía de lo que fue mi carrera, y las cosas que me han pasado, es doblemente meritorio estar en un club de la envergadura de Lanús, o poder haberme repuesto de las cosas que me pasaron, y estar de nuevo en el fútbol competitivo. Así que, en ese sentido, por eso no reniego, aprendí, me pude reponer, y creo que es todo, están las heridas por ahí, se hicieron la cicatriz, se hicieron el callo, y vamos para adelante. Te iba a preguntar por eso, pero sí. Con la seguridad de que no me va a volver a pasar nada de eso, así que creo que bueno, me encuentro ahora acá. en Lanús, en el mejor momento de mi carrera, y de mi vida personal también. Lo de Quilmes y Pescara, ¿podés sacar algo importante? ¿Fueron experiencias que te sumaron? Sí, sí, también, sí, también. El hecho por ahí de pasar de un club como River, donde uno tiene todas las comodidades, a un club que estaba en ese momento complicado, como era Quilmes, no sé cómo estará ahora, pero en ese momento estaba complicado. Entonces sí, te hace ver un poco también la realidad, te sirve para crecer, para valorar todo lo que, lo que uno tiene, para valorar el trabajo de los demás, para salir un poco de por ahí de la burbuja en que está metido el futbolista. Así que sí, fueron todas experiencias de crecimiento, mismo en Pescara también, adaptarme a otro país, con otras costumbres. Si bien Italia es bastante, nosotros somos bastante parecidos a ellos, el tema del idioma, vivir en otro lugar, rehacer la vida, fue complicado también, sobre todo porque a mí me llevan, me llevan, porque sí, de hecho cuando me presentan al técnico, mi técnico miraba como diciendo, ¿Quién es? ¿Y este quién es? Pero bueno, llegué un martes y el sábado, ya estaba yendo al banco de suplentes, quiere decir que pude ganarme mi lugar también, o sea, no, fui con cero chances, y pude, si no, mis expectativas eran grandes, porque me dijeron una cosa, que cuando me llegué era totalmente diferente. Entonces, así todo, pude rehacerme, pude reinventarme, y bueno, no reinventarme, porque en definitiva estaba ahí, y pude ganarme un lugar arrancando bien detrás. Por lo que charlo, ya vamos a seguir, varias veces te engañaron, con cosas que tenían que haber pasado. Sí, 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 puede ser, sí. Puede ser, pero bueno, como te digo, prefiero dejarlo en un aprendizaje, que me quedo con la sensación de que no me va a volver a pasar, y bueno, agradezco el aprendizaje. Ya volvemos a Godoy Cruz. ¿Arrancás vos de lateral en las inferiores de Rosario? Arranco de volante por derecha, sí. De volante por derecha. De volante por derecha, y bueno, en sexta división, empiezo a jugar de lateral, y de ahí, bueno, siempre lateral. ¿Y compañeros que hayas tenido en inferior de central, que después llegaron? Compañeros, bueno, Marco Figueroa, que ahora es un chico que jugó en Temperley, jugó en Argentino Junior, jugó en San Martín San Juan, bueno, está ahora en Chile, creo. Neri Domínguez, que está ahora en Racing. Que hayan llegado a primera, bueno, tengo otros compañeros, Cristian Godoy, que está jugando en el ascenso, Rafael Delgado, que es el que estuvo en Defensa y Justicia, lateral izquierdo, y después que estén jugando en primera, creo que ninguno más. Está bien. No me quiero olvidar de ninguno, pero creo que... No, está bien, simplemente para marcar una época. Creo que ninguno más. Sí, hay otros chicos jugando, que han jugado en el ascenso, Central Córdoba, en Rosario, pero bueno, no... ¿Y técnicos? ¿Y técnicos que estén dirigiendo actualmente? O no, que te hayan marcado allá en las inferiores de Central. Central o Rosario, enérgicamente siempre fue una cuna para talentos, que en algún momento se pudo haber apagado, pero siempre Rosario, Córdoba, Rafaela, fue una zona donde siempre sacaban buenos jugadores, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que vamos a ponerlo un poco filosóficos y ampliamos un poco, abrimos un poco el espectro. Creo que este país es una fuente inagotable de talentos, pero bueno, nos vamos a meter en otro terreno que creo que no sé, o no me siento tan capacitado para hablar, entonces prefiero obviarlo. Pero bueno, sí, Rosario han salido bastantes futbolistas. Godoy Cruz, leí algunas declaraciones tuyas, fue tal vez lo más importante de tu carrera antes de llegar a la NOS. ¿Qué cosas se conjugaron en Mendoza que te hicieron crecer tanto? Sí, sobre todo, bueno, porque me pude desarrollar, yo cuando pasaba estas experiencias que te conté anteriormente, había decidido en un momento, digo, bueno, ya está, esto. Ah, ¿pensaste en largar? No, no me interesa, de hecho estuve seis meses sin jugar, porque me cansé de que me mientas, ya empecé a ver cosas que antes no ve y dije, no, miren, discúlpenme, pero yo... Acá llegamos. Ya está, no me interesa, creo que tengo la capacidad de poder hacer otra cosa, más allá de jugar al fútbol. A este precio no me interesa. Bueno, decidí eso, me fui a un viaje con mi papá, que fue la primera vez que viajé con mi viejo, nos fuimos como 25 días a visitar a un amigo de él, que estaba en Costa Rica, anduvimos medio de vacaciones de pesca. ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿Hace cuatro años antes de ir a Godoy Cruz? Hace cuatro años, sí, hace cuatro años. Y bueno, ahí me llaman de Godoy Cruz, me contactan, a lo cual, bueno, yo digo que no, que no me interesaba. ¿O ahí estabas ahora al fútbol? Sí, no a Godoy Cruz, sino que no me interesaba ir más. Me volvieron a llamar, me dijeron que me habían llamado, que era la cuarta vez que me llamaban, que en otros mercados de pase me habían intentado llevar, y que yo nunca había querido ir. Ahí me entero que me habían llamado cuatro veces. Nunca te habías enterado. Nunca me había enterado, como otros tantos clubes. Y bueno, y fui, fui. Mi viejo me dice, ¿por qué no vas? Me dice, a ver si arrancás de nuevo. Me dice, mira, si te sirve de algo, un dato de color. Me dice, en la luna de miel, nosotros nos fuimos a Mendoza. Y me dice, vos naciste a los nueve meses y un día a la luna de miel, así que evidentemente sos mendocino, me dice. Pero bueno, fui para allá y fui con la expectativa cero. Claro, seis meses parado. Fui porque sí. Parado no, porque yo entrenaba, porque me gusta, digamos, más allá que sin pensar en el fútbol, entrenaba porque me gustaba. Vos en ese momento habías abandonado el fútbol. Sí, sí, sí. Si no te aparecía lo de Doy Cruz, alguna charla con tu viejo, tal vez no seguías jugando al fútbol. Y probablemente no. Bueno, entonces ahí voy para allá con expectativa muy baja, porque en realidad iba porque sí. Bueno, y me encontré, por lo que te decía, bueno, volvemos a lo que me preguntaste al principio, creo que se conjuga un lugar, una provincia maravillosa, donde se vive espectacular. Un club sumamente ordenado, en crecimiento. La gente muy agradecida. Un lugar donde uno se puede desarrollar como deportista y también como persona. Es un lugar muy, muy lindo. Aparte, muy cuidado. Yo digo que es la provincia más cuidada de la Argentina. Sí, sí, sí. Por eso te digo que es una provincia maravillosa, un lugar espectacular para vivir. ¿Quién te agarra de técnico cuando llegas vos? El Gallego Méndez. Ah, el Gallego Méndez. Bueno, cuando voy, empecé a jugar. Viste, al principio me costaba, porque hacía seis meses que no jugaba, y el Gallego me decía, tranquilo, ¿qué vas a agarrar ritmo? Bueno, ahí arrancó todo, empezamos a jugar ese torneo, bueno, estuvimos a punto de, a una pelota ahí adentro de la área chica, de que la meta un compañero, no voy a decir el nombre, pero siempre lo cargo por esa pelota. Le digo, tenías que agarrarla al arquero, porque le quedó picando adentro de la área chica. Y jugábamos nosotros la final que Lanús sale campeón en cancha de River, jugábamos nosotros con el empate, jugábamos nosotros en vez de San Lorenzo. Ah, claro, Transición 2016. El primer torneo nos fue muy bien, y ahí es donde yo me entusiasmé de nuevo, vi un lugar donde, bueno, evidentemente, no es todo tan malo como parece, o no es todo tan desprolijo. Ahí vas sin repre, vas por las tuyas. Ahí voy, sí, me llama una persona que es representante, en conjunto con el presidente, digamos, como un maravilloso, convencerme, y ahí, bueno, voy, me dijeron dos más dos es cuatro, fui, dos más dos era cuatro, y... Ya empezás a tomar confianza. Espectacular. Nos fue muy bien, y bueno, después nos siguió yendo muy bien, me encontré en un lugar donde, donde, bueno, el club fue creciendo también de la mano de lo que nosotros veníamos haciendo, la, la, la pudimos lograr también un cambio medio, como yo siempre digo, medio ideológico en el club, donde era un club que ganaba dos o tres partidos seguidos, y ya se vivió un clima de conformismo total, y eso se fue cambiando, cuando nosotros llegamos a Mendoza, no, yo no, no veíamos por ahí nenes con la camiseta de Bob de Cruz, hoy está lleno, y el club creció en, en muchísimos aspectos, y bueno, eso es, yo me, me, me voy también de ahí con la satisfacción del deber realizado, y bueno, creo que, que entregué una muy buena versión. Ahí lo tuviste a Dabobe, ¿no? Lo tuve a Diego, sí. ¿Y ahí hablaban algo de Lanús? No, no se daba. No, pero él, él siempre nombraba a Lanús como un club, va, lo definía como un club espectacular, digamos, era un palabra, pero no, Lanús es un club espectacular, o sea, siempre. ¿Qué visión tenías vos de Lanús? Aún cuando eras chiquito en central, ¿eh? Tenía, sí, por ahí la fui haciendo un poco más en, cuando empecé a competir en primera edición, donde uno se empieza a fijar en otros aspectos, pero bueno, de afuera, por ahí, lo que se ve o lo que se siente de Lanús, que es un club ordenado, un club donde es muy difícil tener imprevisto en el sentido de la organización, un club familiar, un club, bueno, como dicen ustedes, un club de barrio, pero bueno, que superó al club de barrio, por lo que, bueno, obviamente lo que estamos viendo acá... Esa esencia de otra cosa es lo que se ve, que es la sensación de otras instalaciones. Exactamente, tiene esencia del club de barrio, pero bueno, tiene las instalaciones, las comodidades y las ambiciones de un club muy, muy grande y de primera línea, y creo que, más creo no, es lo que es Lanús hoy en día. ¿Pudiste charlar con Luis antes de venir? Sí, sí, hablé, bueno, algunas veces por teléfono, cuando él me llamó, como para que optara por venir a Lanús, y bueno, acá sí, hablé, tuve algunas charlas, pero bueno, charlas normales de jugador, entrenador, y nada. Estás haciendo las primeras prácticas, no fuiste a Medellín, pero ahora empiezan las de fútbol, ¿no? porque estoy poniéndome a puntos de lo físico, así que en ese sentido, a ver, vamos a ver si ya el sábado puedo hacer un rato de fútbol, o veremos, eso lo va a ir... Sí, evaluando. Lo va a ir viendo, sí, el entrenador y el profe. Hoy estuve consultando, me dijeron que físicamente te ven muy bien, salvo ese pequeño problemita de tobillo que tienen que resolver, pero que está perfecto. Sí, sí, es una guince, sí, sí, yo, bueno, gracias a Dios, toco madera, no voy acá, pero problemas físicos no sufro, así que por eso quiero ponerme bien, para poder, como dije al principio, poder entregar mi mejor versión, y poder estar a la altura de lo que soy Lanús. ¿Qué objetivos tenés acá? Más allá de estar a la altura, uno siempre va buscando campeonatos, y Lanús puede ser una variante, tal vez no es el mejor Lanús de los últimos cinco años. Bueno, pero venimos a hacerlo, a que vuelva a ser el mejor Lanús, y siendo un poco ambicioso, ¿por qué no ser el mejor Lanús de siempre? Digamos, las ambiciones de uno son, o sea, nosotros, y creo que, bueno, la mayoría de los chicos, por lo que veo, van para adelante, y no tienen, no tienen techo, ni siquiera se lo, no solo no tienen, sino que no se lo ponen, digamos, porque hacen todo lo que está a su alcance, para poder, los veo entrenar, los veo todo el tiempo, los veo como conviven, veo lo que es el grupo, hoy ya es mi grupo, y la verdad que así me lo hicieron sentir, y son detalles y cosas que te permiten ilusionarte, de parte de la institución, nos brindan todo como para que eso pase también, así que bueno, Dios quiera que nosotros podamos conjugar todo eso, y se pueda ver reflejado dentro de la cancha, para poder soñar todos juntos. ¿Convivencia? Acosta, el Pepe, ¿qué cosas particulares encontraste en el grupo? Encuentro esto que te digo, un grupo, un grupo, solo, un grupo solo, que creo que es fundamental, creo que es, a ver, está como muy dicho, el tema de que el grupo gana campeonatos, que cuando el grupo está... Pero es verdad. Pero es verdad, digamos, es una gran verdad, y bueno, acá está, esperemos poder mantenerlos, yo seguir adaptándome, poder meterme de lleno en el grupo, y bueno, también eso se da, en cierto grado, teniendo buenas actuaciones también, porque en definitiva, eso te ayuda, y para eso, para eso vine también. En el medio hay un problema que tienen anuncios hoy, con promedios, que no tenía hace mucho tiempo, y eso también lo tiene en cuenta, cada jugador que viene, ¿no? Y el grupo en general. Sí, la verdad que no, no lo tuve demasiado en cuenta, digamos, sí lo vi, pero no, no me preocupa, sí te, no me preocupa, pero sí, nos ocupamos, digamos, creo que se está haciendo todo, como para que eso deje de ser un problema, lo más rápido posible, después, esto es un juego, esa tiene una parte azarosa también, pero lo que no es así, lo estamos haciendo todo, para reducir el margen de error a cero. Fenómeno Luciano, queríamos conocerte un rato, y la verdad que charlar con vos es un placer, conocer las vicisitudes que tiene tal vez un jugador, que uno no conoce, las cosas que tiene enfrente, las frustraciones, a veces los engaños, dar media vuelta y decir no juego más, y a los seis meses encontrar su lugar en el mundo, y hoy con la chance de estar en Lanús, que ojalá tengas toda la suerte del mundo, y también para el equipo, gracias por este ratito. Bueno, como te dije al principio, gracias a ustedes por esta nota, y por poder presentarme ante la gente de Lanús, y bueno, espero tener una gran estadía y exitosa en el club. Nos estamos viendo día a día, entrenamiento a entrenamiento. Bárbaro. Así pasó Luciano Abicacis, hacemos la tanda, y venimos para cerrar el programa.